Buenos días a todos. Bueno, hoy otra rutita por Coelcherola. Y descubriendo nuevos senderos. Muy tranquilos. A pesar que si escucháis... Hay un grupo de niños por aquí. Que bueno, no está nada mal. Que los chavales empiecen a disfrutar de la naturaleza. Como decía, nuevos senderos. Pues parece que... Tanto tiempo caminando. Por las mismas rutas. Parece que no hay nada. Todo es nuevo. Siempre hay algún sendero nuevo. Siempre hay alguna cosita nueva. Como podéis ver... Sobran palabras. Fijaos qué sendero. He pasado por los alrededores... Unas cuantas veces. Jamás... Había tomado este sendero. Este es el área del Cancoy. Pero tiene mucha extensión. Y ya os digo... He venido... Por un montón de senderos... Pero este... Todavía no... No lo había tomado. No sé a dónde me lo va a llevar. Pero lo vamos a seguir. Precioso lo es. Y este es el silencio. Pues desde luego... No sé si veremos algunas ruinas... Alguna fuente... No lo sé. El objetivo de hoy... No estaba fijado. Era coger un sendero... Completamente nuevo... Cerca del radio... Donde... Entre comillas... Vivo... Porque... Tampoco hay demasiado tiempo hoy para caminar. Lo tenemos todo el día. Entonces... El objetivo... Disfrutar. Y ya veremos. De momento... Con el sendero este... Estamos regalados. Si podéis... Apreciar la cantidad de mariposas que se ven. Es una pasada este año. Qué maravilla. De momento no paro de subir. Espero encontrarme alguna recompensa más. Bueno, bueno. Llegamos aquí. Vamos a situarnos a ver dónde estamos. De momento vamos a seguir rectos. Pues la improvisación me ha traído a este punto. Y... Por fortuna... Conocemos los accesos. Aunque nunca había pasado por este acceso. Este camino de abajo me lleva a... Me lleva a la Font dels Casadors, Can Sardà y Área de Can Coil. Es decir, estoy haciendo una circular. He subido bastante montaña. Pero esto me va a dar pie a conocer. Y de hecho estoy conociendo otros senderos. Así que... Así que... Y su mujer... Y su mujer... Esta ruina... Esta ruina... Este sendero... Este sendero baja de allá arriba. Me imagino que bajará de la Ramasada o del Tibidabo. No lo sé. Yo hoy he cogido un nuevo sendero que me ha traído hasta aquí. Otro día, pues probablemente cojo un sendero de estos. Pero... Ya os digo... La montaña... No, no... No, no la acabamos. Aunque parezca que lo hemos recorrido casi todo. No, no, no la acabamos. Y ahora sí que he llegado... A la Font de Engweil. También conocida por la fuente de Els Casadors. He estado en unas cuantas ocasiones aquí. Pero bueno, ya que estamos aquí... Vamos a bajar. A ver si... Se ha producido un milagro. Y hecha agua. Todavía no la he visto con agua, ¿eh? Ahora, cuando las lluvias han sido muy fuertes... Han habido muchas... Muchas fuentes que han vuelto a soltar agua. Que es una alegría, ¿eh? Pero... Esta... Bueno, de momento no se escucha nada. Y mira cómo está. Si sigue así... Va a ser un guía también, por la naturaleza. No tiene nada de agua. Agua y tres de luz. Seguimos la marcha. Dirigión Cansarda. Seguro que... Muchos de vosotros... Que seguís y os gustan... Las camionetas estas grabadas. Os sonará mucho. Pero yo no me canso... No me canso de grabar esto, ¿eh? La verdad que es precioso. No me canso de gérapecura мужo. Ya que ya respuesta, bueno... Yo no tengo témocuk Youtube. Bueno, chavales, pues ya estoy llegando Me queda muy poquito para llegar El coche Bueno, hoy es una camineta Más cortita Porque hoy había menos tiempo para caminar Pero muy provechosa Bueno, espero Que os hayan gustado los senderos Que habéis visto Y los paisajes Y bueno, nos vemos muy prontito Nos vemos muy prontito Hasta pronto Adiós 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 ¡Gracias!